¿Auto-referenciar? No, no. A veces incluso hablo de vos. Ah, ¿qué pensás de mí? Que somos maravillosos. Sin duda, el único, mejor, el único. El Dios. ¿Y entonces por qué uno va tan mal? Por culpa tuya, amigo. Por la tuya, maestro. Por la tuya. La mía. No, la tuya. Hacete cargo. Hacete cargo. Crecé, gorro. Bueno, ¿sabés qué? Si me vas a matar al respecto, me voy. Pará. ¿A dónde vas? Pará. Pará, no te lo jefes. Hacé las horas, no te vienes. Pará. Chao, ¿te querés ir? Fracasado. Yo no tengo más paciencia en este gil. 25.000 años hace que lo soporto. Me va a tener que ser insoportado. Me hace quedar como el culo. ¿Al final? Adiós. ¿Al final? No me va a tener que ser insoporto. ¡Gracias! 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 Este increíble como para marcar Levanta la mano a la gente que no vio esta función nunca Siempre la mayoría, la concha de su mano Una función poca vez servista Bien, gracias entonces a lo que trajeron gente Mejor Son una jubilación, digamos, ¿no? A esta altura sería Bien, hay niños en la sala Gracias por venir a los chicos también No es un espectáculo para chicos, he sufrido Durante muchos años La presencia de los niños en la sala Más los niños que han sufrido Pero bueno, el poco pasó grande Y me dice, ahora que lo entiendo me gusta Pero, bueno, déjenlo en libertad No lo voy a decir más pobrecito ¡Basta! Un aplauso para León, que está acá ¡Hola León! Ah, yo lo que veo un poquito, señora Y... Es humor ácido 25 años Que equivalen a 25.000 años de humor Porque realmente fue difícil Pero estoy orgulloso de tener siempre La misma convicción Que a lo largo de estos 25 años me acompañó Que es no trabajar Por lo cual estoy muy contento Y bueno Y quiero hacerlo con amigos Vamos a esta especie de festival Con amigos Porque los amigos son el camino Los estoy viendo a la gente rápido Un aplauso, un artista muy bueno Y es eso, ¿no? Como los otros asientos Estabas influenciando Te vas apoyando Te vas consiguiendo algún laburo Te vas apagás a algún chiste O se consiga alguna cosa Y bueno, te vas sobreviviendo Y haciendo un camino todo Y también están andando De otro mundo Un aplauso para él, ¿no? Bien Pero bueno A los 25 años yo Invité a gente Y me quedó un montón de gente afuera Gente que siempre confió en la idea En el chiste En el humor El humor ácido del pecado, ¿no? Ese chiste que lo ves y decís Este no va Y cuando lo hacés Te das cuenta que fue el mejor Justamente que no se debía hacer Porque el humor ácido es ese chiste Que no va a la vista Ese chiste que se lo vuelva Cuando mirás a la gente Y te sale la verdad Y es terrible Y a la vez es muchísimo Porque Siempre está el que te dice Si hablás de alguna enfermedad O decís algo Por ahí una persona Que se le murió el padre El día anterior Y vos estás haciendo un chiste Sobre la muerte del padre El tipo se va a sentir mal Y decís Si la ecuación es Tragedia Más tiempo Igual humor Se te murió ayer tu papá No vengas a teatro La concha de tu madre Se la es de tu casa Vivimos a ver humor Nos reímos de otras cosas Que por ahí no sucedieron Por ahí no van a suceder Que por ahí no suceder Se te murió tu viejo ¿Querés decirlo? ¿Por qué no vas a tu casa, boluda? Mirá fotos de él ¿Qué es lo que voy a hacer? Este es un tiempo donde la gente dice Que no se puede hacer humor ácido Porque no se puede decir nada Porque cualquier cosa que diga Más o más Yo creo que esa gente No tiene nada que decir Y ese es su problema Pero bueno En el humor ácido Nos hemos metido en varios problemas En un momento Algo que recuerdo Y les quiero traerles a la memoria En un momento Tuve que presentar un festival Y hice el chiste de Cerati Hice toda una introducción Muy grave Diciendo que los humoristas Teníamos que Estar un paso adelante Y decir cosas Que la gente no se le iba a decir Y decía algo Que desagrade totalmente Y dije Hagamos un chiste de Cerati Y así no se rió nadie Yo dije Estoy con ese 3% que se rió Cerati no puede tocar En MTV Porque no pueden tocar Desenchufado Como ahora se rió el 3% Es un chiquito No permitido Bueno Me echaba la miedo al festival Pero me había el gusto De hacer ese experimento Con la gente también Bueno Pasaba todo Pero bueno Siempre Siempre es bueno Haber sido fiel a este humor ácido Y vamos a arrancar Voy a arrancar el espectáculo señores Quiero agradecer a la producción del mío Que están ahí A Emi A Marce Gracias chicos Y también quiero agradecer A Lore Que está aquí Que me ayudó en todo Vestuario Todo Todo Venimos Venimos Gracias Lore Que cabran el saludo también De este lugar hermoso Que hemos elegido Que es Catalina Que lo elegimos no solamente Porque somos amigos Sino porque este es un lugar Donde están los artistas populares Y yo cuando sea grande Quiero ser artista popular Señores 25.000 años de humor No me vencí No me vencí Viste mi ex Ahí está Escucha El tipo de capitula va a pasar Porque esto es una expresión Que no es lo que uno es Así que bueno Voy a arrancar un personaje Que es el Paranoico Es un personaje que me acompaña Desde el año 97-98 Y si bien lo fui ayornando Y fui haciendo cosas distintas Más o menos La raíz y la esencia Sigue siendo lo mismo ¿Por qué? Porque la receta Sigue siendo la misma Manipularnos con el miedo